Wendy Guevara, la estrella del momento en la televisión mexicana, por su participación en la Casa de los Famosos, ya tiene su propia piñata. A través de Facebook, la piñatería Ramírez dejó en claro por qué la influencer es la persona del momento, al compartir las imágenes del kit para fiesta de la integrante de Las Pérdidas. Se lee en la publicación y resulta y resalta que tenemos nueva ídola. Adiós María Félix, adiós Frida Kahlo, adiós Yerimoa, bienvenida a Wendy Guevara, la reina del Team Infierno. En las fotografías se ve la piñata de la influencer con el atuendo que usa en el exitoso reality y un pastel con temática de Wendy, creado por la pastelería Greta Wilcox. Hasta el momento, la publicación ha generado miles de comentarios por parte de usuarios de la red social. Resulta y resalta que les quedó súper. Terrifaste, tío piñatas. Gracias. 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 Gracias.